a ver dónde estamos que me ubique yo estamos lejos vamos a poner buga mi buga dónde está aquí en la ciudad está no si bueno mi buga está ya a 100 metros vamos aquí aunque sea a pata si era la casa por aquí pero de todas las horas qué casa era tío la marca la marca es esta vale como está la calle tú suelta de la bomba logro desbloqueado vale es esta casa de aquí pero que yo cerraduras ahora que se capó ahí me equivoco las tirado aquí no muy no 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 un machete feroz con sangre y fluorescencia me lo voy a pillar por pillármelo dan todo arma de 700, tienen una puta arma en condición mira, inventario ya no ponen a mi pues voy a pillarme a ser tontas esta otra vez la casa cerrada hay que entrar por el por donde había que entrar y ni me acuerdo a la calle está abierta la calle está chapada mira que lo mismo la nota está por aquí fuera en una caja registrada ahora no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué quería saber? Coño Se me empieza a ver aquí otra vez así oscurillo Bueno, oscurillo Sin color La nota esta ya no la podemos hacer Pero por aquí yo creo que ya hay notas Si va a estar en un baúl de esta la nota Café Y un pico de mierda De auténtica y puta Genial Genial A ver que soy para arriba pero A ver que puta nota nos hemos dejado Tío Esto tengo puntos de habilidad sin gastar Nivel de constructor Mecánico nivel 4 Te permite crear piezas para el buque de nivel 4 Mira aquí la ventaja en el armario No estoy a la postilla Esto va a dar a la calle me imagino Si, da a la calle Mira, ya no Hay que mirar bien por el suelo que ahí no te estiras por todos los putos lados Yo aquí no veo nada más, en este piso Estoy mirando pero no Y las estanterías de libros tampoco Pues alguna puta nota se ha tenido que escapar Aquí había no sé qué de pintura de caballero azul o algo de eso Ah, eso ya lo pillé yo Pues yo no Aquí, mantener en la papelera ganzúa Aquí hay una nota pero no se puede pillar Aquí no hay nada Por el suelo Mira Mira, aquí hay una nota Por muy poco comento se me puede que tenga acceder al cementerio local de forma clandestina Y sumar uno Esta va a ser Mira, ahí es esa era, colega Busca el tesoro a dos metros bajo tierra Pues a la vamos Ya no te marca de seguir aquí Y ya la misión que he puesto es esa Bueno, nos queda otra Revisar la pista Que has encontrado Claro, antes te ponía que sigue buscando las pistas Búsqueda de tesoro a dos metros bajo tierra Ahora vamos a esta, a ver dónde está Es que no la veo A ver, te lo marca aquí No, no está lejos Está en una zona del mapa que no hemos descubierto Está en la isla esta Ah, mira, por aquí hay una tirolina Para tener que salir de la casa esta ¿Será por dónde es, tío? ¿Dónde marca esto? Yo creo que es... Joder, pero es en el... Hay que nadar En la gasolinera hay una... Hay una misión Vamos a tirar por la tirolina esta Está por donde la gasolinera Ah, toma el púrculo Y ahí hay otra tirolina Que va hacia ahí abajo Guay, costia, me ha dado La misma hostia que me he dado yo Ahora me he enganchado Vale, y aquí... Bueno, pues habrá que ir por aquí Hay una de veneno ahí, eh, cuidado No, le voy a comer Voy a dar una pata Le voy a dar una pata Toma, me ha fallado Y donde le marca esto, tío No, 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 para allá Hay otro de veneno Mierda Al aguapato Hostia, punto chaco tú Si es que tenía que joder La marrana al cabrón Ven aquí, ven aquí Sí, pues ya me he comido Joder Hostia, puta, colega Me ha matado No, mierda Hostia, me ha dado No tengo petardo ni nada, tío A ver si me puedes levantar, tío Sí, sí, mira Joder, es kiki Putos gordos de los cojones Tiene que pasar de ellas Doscientos mil millones de puntos Más quitado Ahí se salimos a la gasolinera Que está más cerquita Me apoya como una vía ¿Dónde nos ha dejado esto? Bueno, no estamos lejos realmente ¿Qué te ha pasado? Adiós A ver Es Voy a dejar por aquí Voy a mirar aquí los cochecitos Los cochecitos estos Y yo creo que hay que tirar por aquí No sé si habrá que bordear aquí Bueno, la playa Las rocas estas Creo que sí que habrá que bordear esto Cables, cables, cables Gasofa Lubricantes Lubricantes Gasolina Muy difícil Y gasofa Marca dos puntos ahí Vamos a echar un ojo a ver Dos puntos, yo voy a ir a tres Sí Ya estamos ¿Qué es esto con nieblina, tío? Hay un agujerito ahí Esto de ahí unas cuerdas, tío, para bajar Vamos a buscar esto y luego echamos un vistazo hacia ahí Está lloviendo Me marco un triángulo aquí como de peligro Este es un nido, sí Ah, que habrá aquí un nido debajo Busca la tumba de Tom Si este es el cementerio Que por aquí habrá muertos Están todos hechos polvo ¿Y qué hay que buscar aquí? Busca la tumba de Tom Joder, bueno, 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 bueno Madre mía, madre mía Que me han comido, tú Si me puedes Si me puedes levantar Si es que me han pillado por la espalda Me estaba que Vale entorando con unos hijos de puta Quedan dos potiquines Me quedan Que me vienen, que me vienen La tumba de Tom De Tom y Jerry Paula Christie Mía Mierda Mira la de Tom, aquí, tú Espérate que están viniendo aquí de todo Hay para meterse aquí dentro, hay para pedir una notita aquí ¿Has encontrado el famoso alfánjel? ¿Puedes tener alfánjel? ¿Puedes tener alfánjel? ¿Puedes tener alfánjel? ¿Puedes tener alfánjel? Y puedo abrir una placa que hay en el Mira, 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 qué movida Atuendo de calavera mandala A ver Esto donde se ponía Teníamos que ir al alijo O sea, tú un dos y todo eso lo elijo Tenemos que ir Pues está un poco lejos, ¿eh? El punto Pero te voy a hacer un botiquines Porque estoy muy pelado de botiquines ¿Dónde están los botiquines? Como odio Tengo el inventario petado Pero petado, petado Joder Está estupendo de venida 13 botiquines Estoy mirando en todas las criptas estas Mira, pintura de viuda negra Hay aquí ¿Dónde? En la cripto, ¿dónde estoy yo? Aquí Aquí Ah, sí está la pida antes Y aquí has cogido eso, ¿no? Aquí hay una buena, aquí hay una buena hostia Pero de cuidado Y la nota está, ya la has leído tú ¿Vas a cambiarla? Sí Eso que es otra pista No, ahí coges una especie de espada que hay que entregar a Al Fajir, esto, al Al Fajir A su puta madre, vamos Al Hasir Seguro que hay más cositas por aquí en las lápidas Este trozo tiene que molar De noche y lloviendo con tormenta Como bollones Y con los bichos merodeando por ahí Sí, sí No hay más criptas, ¿no? Y con la neblina esta que hay por el suelo Aquí hay una La estoy abriendo Pero no hay nada ¿Y este qué le pasa? Mira Aquí hay otra Pero esta ni me la abre Ni me da la opción Cacho Lo me ha hecho Lo me hago De querer abrirla Pero no me la ha abierto Vaya mierda Cementerio, tío Hasta guay He hecho, tío Hola Ya, hombre Me refiero que Si fuera en la vida real Un cementerio así Sería una puta mierda Vamos Lo entierro ya que a ningún ser mío Vamos Vamos a entregarle al Al Hasir esto Que el punto está A 800 cibicómetros Vamos a entregarle al Y no deja de llover. Y no para de llover. Fue el popping aquí como se nota el chaval. La vegetación. Salva a los supervivientes. A ver por aquí que hay. ¿Dónde están los supervivientes? Joaquín, no. Va y uno de los tochos aquí tío. ¿Dónde los supervivientes? No. Los supervivientes es que no sé dónde están. A ver. En la torre esa estará. Mira, está luchando el tocho ahí contra uno. Contra uno, cuento. Coño, detrás, detrás, detrás. Que hay otro tocho aquí, hijo de puta. Hijo de puta. Mira, mira cómo luchar. Hala tomar por culo. Cuidado que nos tira piedras tú. Vamos a ver de aquí. No sé dónde haser. Haser, hasar. Sí. Ah, esos, los supervivientes eran esos, los que estaban luchando contra los gordos. Ojalá den por culo, porque esos gordos no es hostia. Aquí hay una zona segura o qué coño es esto. Está chapa. No sé. Entrando en zona segura. Aquí no era donde el, el venenoso. No, esto es muy grande para ser venenoso, nada a mí. Ya que hay un pozo, hay un pozo que no te puedes tirar, o sí. Uy, hostias. Me he caído al pozo. ¿Me ves? Estoy intentando subirme aquí. ¿No hay salida? No, no cubre nada. No hay nada aquí. Sí, pues a ver cómo sales, porque no tienes gancho. Que no tengo gancho, mira. Ah, vale. Hala. ¿Y aquí qué coño había, tío? O sea, ¿por qué está esta casa aquí? Con un punto seguro. Lo habremos reventado ya. Mira, el hijo del jugador. Atuendos. 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 Me quedo con la que estaba. ¿Qué te da leado el alcohólico? Estoy teniendo pero frito, frito. Me cago en la puta, que sueño. Joder. Recoger recompensas, mira. Joder. Recoger recompensas, mira. Los vehículos, coño. Alegría me ha dado. Hostia puta. Aquí está. Aquí está tirada. En la... Ah, aquí mira. Ahí está el sótano este. Aquí rescatamos a uno, creo. Comprueba el cuerpo. Están podridos todos. ¿Dónde están los coches? Se han llamado. Están aquí. Ha llamado tuyo, pero al mío no. 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 Ah, no sé. Yo le he dado ahí a llamar. No sé si te lo marcará a ti. Bueno, esto está siguiendo la carretera esta. A ver. Repararlo. Estará jodido ya. Esto está siguiendo la carretera esta. A veces yo lo mismo. Joder, el motor. Al 29% lo tengo. Esta pieza ya no puede repararse. Por eso me va a regular el coche. ¿Y cómo coño hago yo otra pieza? Sustituir. Diseño de pieza de motor. Me hacen falta tornillos. Me hacen falta tornillos. Ah, ahí está. A ver, tornillos. Soltarme tornillos. La cable. Tornillos. Está aquí el hijoputado. No sé de hostias con estos llaves. Pasó. Qué guapo, chaval. ¿El qué? El coche que me ha puesto. Mira, yo ya tengo protección en las ruedas. No sé si antes tenía. Con el numérico. Hay, el numérico. Y de gasolina que te alanda. Depósito de lleno. Ah, bueno, creo que el que has puesto tú tiene protección. Me voy a quedar con este. Venga, vámonos. Voy a tirar aquí. A ver si hay tornillos aquí. Uy, cómo se me empieza aquí. Va, cosa mola. Tornillos, tornillos. Tornillos. Necesito ponerle a esto ya de nivel 4 ya. Mi coche. El motor lo tengo de nivel 1, tío. Todavía. Yo lo tengo nivel 3. ¿El motor? Sí. Y le voy a poner el nivel 4. Pero ¿y cómo le pones el motor de nivel 4, tío? Pues te vas a lo del nivel 4. Digo, al motor le das al verde y te vendrán ahí las piezas para seleccionar. Pues tías. Tira, tira. No sé para dónde coña es. Por aquí. Por acá nos siguen de los... Es que tu coche no corre. Tu coche no corre. Mira, aquí hay una misión. Ah, va. Es una... Cuidado, 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 cuidado. ¡Adiós! Hijo de puta. Que vienen, que vienen, que vienen. Que vengan. Mira, mira, te vienen todos por ahí tú. Cuidado, 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 cuidado. Súbete aquí. El que explota, el que explota. Que explota. Me ha pillado. ¿Verdad? ¿Verdad? Tras más, ¿no? Sé que ha explotado. Este, este que viene corriendo. ¡Uy! Está mirando a toda la pande aquí Vámonos ¿Cómo atraveso yo aquí el coche, tío? Corre, corre, ya me están dando Sague, ¿eh? Yo el coche lo tengo todo Uy, lo que viene por ahí, lo que viene por ahí ¿Qué? ¿Qué? Mamón ¿Cómo ha pegado? Que yo el coche lo tengo... Te voy a decir los niveles como lo tengo puesto Tengo... Mira ahí en la gasolinera La pieza de suspensión Las piezas de suspensión de frenos y de tracción nivel 4 La de turbo a nivel 3 y la de motor a nivel 4 Joder, pues yo... Yo no tengo piezas de nivel 4 ni de motor ni de turbo Pero tú, si le das ahí, ¿no te da a elegir? No, no Tengo otra pieza de turbo a nivel 1 rota Y un disparador Para hacer un diseño de pieza de turbo a nivel 1 Y una pieza de motor de nivel 1 Joder, pues yo tengo el... De nivel Uy, yo sí tengo, tío Además de todos los niveles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, que me están follando vivo Bueno, un tocho, tú Olvídate, olvídate, un tocho He hecho los putos tochos Vamos a alterar la misión a este Es que me pasó Este está aquí Tengo un regalo para usted, Hasir No me lo puedo creer Lo has encontrado Ha costado lo suyo Pero si tiene tanta importancia para usted ¿Cómo dejó que Adam se lo quede? Es una larga historia De la que no me enorgullezco Digamos simplemente que un día Bajé la guardia Pero ahora lo he recuperado Gracias Venga ya, no me dejé así, Hasir ¿Qué pasó? Prefiero no hablar de ello No puede ser tan malo ¿Qué fue? ¿Una apuesta o algo así? ¿Había alguna mujer de por medio? Una mujer y un pollo ¿Un pollo? Fue hace cinco años La madre de Esgui nos había dejado Hacía 18 meses Y empecé a sentirme solo Y aquí en la ciudad había una viuda Le gustaban los pollos ¿Cómo fritos? No, los tenía como mascotas Y Adam tenía un gallo espectacular Y una gran debilidad por las cartas Hasir, ¿me está diciendo que perdió la espada de su abuelo en una partida de cartas por un pollo? Chico, recuerda que te he dicho que no me sentía orgulloso Bueno, ¿y qué pasó con la viuda? ¿Tú qué crees que pasó? Adam se quedó con el gallo y con el alfanje de mi abuelo Y la viuda se casó con él Y ya está No nos da un arma ni nada Preguntar y rastrear Los lazos que unen Hasir, ¿qué pasa? Hijo, sé que estás en mil cosas a la vez Pero tengo que pedirte un favor personal Claro, ¿qué necesita? Siento pedírtelo, pero yo no duraré nada ahí fuera Es sobre mi hija, creo que se ha escapado de casa ¿Esgi se ha escapado? ¿Por qué? Buena pregunta Nunca he logrado saber lo que le pasaba por esa cabeza loca ¿Tiene alguna idea de a dónde podría haber ido? Solo se me ocurre la casa de Osan Eran íntimos El novio, ¿no? ¿Era eso sobre lo que discutían la primera vez que vine? Niñato estúpido Ese no sabe ni lo que es trabajar No respeta a sus mayores Siempre con esa sonrisa de idiota y la gorra para atrás Tranquilo, ya la busco, no se preocupe ¿Y dónde vive el tal Osan? Vive en una granja cerca de Oasis Y... gracias Siento tener que pedírtelo Y si la encuentras Dile que venga a casa, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!